7 de la mañana, 31 minuto. Jaime, buenos días. Ya sabíamos que estaba Jaime, ¿no? Con toda la discoteca que tiene, y siempre empieza con el mismo de Celia Cruz. Estoy chévere. No empezó con otro, empezó con ese. Buen día para toda la gente linda. Está haciendo un frío ni el tenaz aquí en la capital de la República. Chispita, buenos días. Buenos días. Otra vez, porque no era... Ahora sí. Chispita, buenos días. ¿Ahora sí llegué? Ahora sí. Buenos días. ¿Tienes retorno? Buenos días, doña Vanessa. Buongiorno. Buongiorno. Hay que ponerle ganas a la vida y todo el mundo está congelado. Todo el mundo está... Vámonos a la cama, por favor. Con toda la gente linda, buenos días. En cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentre, un saludo a nuestro reporterito en Australia. Un saludo muy grande. Y un beso. En Australia, un abrazo para él. Un saludo así, súper mega especial. Doña Blanquita está resentida conmigo. Los oyentes me regañaron. Bueno, bueno, bueno. Un saludo para toda la gente en Cali, en la ciudad de Medellín, en Barranquilla, en todo el país. Empezamos el día, les cuento. ¿Ustedes qué opinan? Bájale un poquito al fondo musical, antes de irme con las llamadas. Entonces, renunció el Papa, ¿cierto? Quítenle un poco de rever, don Jaime, por favor, un puntico. El Papa pasa en una carta, no, una carta de... Hace un comentario y dice, qué pena, pero yo estoy muy cansado y me salgo de este lío y chao. ¿A quién adivinan qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ocurre que parece que allá en el cielo, como que alguien se puso de mal genio por el cuento y lograron tomar una espectacular fotografía en el momento en que cae un rayo sobre la basílica de San Pedro, el día que lo anunció el Papa. Pero un señor rayo. Mejor dicho, si el dios Zeus existe, ahí está la prueba. No, en serio. Entonces, todo eso tiene que ver con varias señales. O es un castigo de allá arriba, que alguien se molestó por allá y dijo, no, cómo decir cuál es el cuento. ¿Qué le pasa? Cómo decir que usted es líder del mundo, si los antecesores... Te quedó grande. Te quedó grande el cuento, ¿sí o no? Ahorita digo muchos oyentes que, ay, escuchan este programa para... Ay, no hable de eso, no diga eso, no sé qué es, que no se meta con ese tema. Pues qué problema. Pero eso tiene unas connotaciones del oráculo muy tenaz, se lo habíamos dicho hace unos días atrás. En interpretación del oráculo eso no es nada bueno. Quiere decir que viene una sombra para el Vaticano y empieza la sombra del Vaticano con lo que pasó ayer aquí en Bogotá. Otro cura a la Fiscalía por pederastía. Sin culpa, lo estudiaron. Ya pelearon. Pasito me pega, ay, Dios mío. Colóquenme a mí en musiquita de fondo, Jaime. Otro cura por pederastía a la Fiscalía. Se supone, ¿no? No está comprobado, pero se supone que abusó de un niño. Bueno, qué vaina tan tenaz con ese cuento. Y esto, esto sí va a ser un liado. No, claro está que mucha gente dice, no, pues chévere, que el Papa haya renunciado. Hay que respaldarlo, hay que... Eso pasó, ayer salió la noticia, el Papa se va al 28. En este momento hay una serie de concilios extraoficiales entre asiáticos, africanos, latinoamericanos, que son los cardenalicios que están allá y empieza el negocio. Hermano, vote por mí. Pues sí, porque es que un puestico como de casi un millón de euros mensualmente de sueldo, pues eso es platica. Bastante, sí. Bueno, buenos días para toda la entidad. Digo siempre con una cantidad de cosas. Ah, y le cuento la última a todos los oyentes, Corea del Norte, sin avisarle absolutamente a nadie, sin decirle nada a nadie, acaba de hacer una prueba nuclear. Esto es clarísimo. ¿Qué tal la pruebita? Hay varias cosas chispitas que son muy graves. La primera, la prueba nuclear va en contra de todo lo que se había pactado con China, Rusia y Estados Unidos, precisamente para evitar un armamentismo nuclear en la Tierra. Pero fuera de esto, si mi memoria no me falla, Francia hizo una prueba nuclear en el atolón de Muroroa, que fue la misma intensidad, produjo un sismo de cinco puntos en la escala de Richter, que fue lo mismo que hicieron hoy los coreanos. Y lo hicieron en el peor de los sitios que puede imaginarse cualquier persona. Se hizo la prueba nuclear muy cerca de donde se encuentra una falla tectónica. Lo cual quiere decir que no nos va a asombrar si en los próximos ocho o diez días se va a producir, a raíz de esta prueba nuclear, un megaterremoto. Se va a complicar un poquito la vida. Bueno, le cuento a los oyentes porque hay que estar enterados de todas las noticias. Y allá arriba pues alguien dijo no, no, ni culebras. Y descargó un super rayo. Y le cuento algo más, don Jaime, le cuento algo más a todos los oyentes. A que no adivina quién había pronosticado esto. San Pedro. Nada, San Pedro no tiene nada de cuentas, no tiene velas en este diablo. No tiene nada que ver. Empezando que San Pedro no es Pedro el de los apóstoles, ¿no? Pedro, el que nace de la iglesia, es uno que se aprovechó de todo el cuento después de toda la historia, que fue el que montó todo el cuento y montó toda la vaina. Ese no eran los apóstoles, ese fue un aparecido al final de la leyenda. Ocurre que Micael de Notre Dame había hablado, Nostradamus había hablado de ese acontecimiento de un castigo del cielo sobre el Vaticano. Pero fuera de eso, en las cartas de los Illuminati, donde apareció la destrucción de las torres de Nueva York, en la carta de los Illuminati, que es una carta prohibida en Estados Unidos, un mazo de cartas prohibidas, las cartas de los Illuminati, también hay una carta de los Illuminati donde hay un rayo que destruye el Vaticano. No pasaría nada y no sería extraño si en los próximos días un movimiento telúrico ocurre allá donde usted se la pasaba paseando, disfrutando, y no comía sino pisa, lasaña, la apolitana. O sea que el cuento está muy chévere, ¿no? Bastante. Bueno, mucha gente en este momento se va a poner a rezar a el pobrecito. Ah, y el señor se va a ir a vivir con unas monjas a dedicarse a la oración perpetua. ¿Con las monjas? Sí. Ah, qué bueno. Sí, se va a ir a un convento. ¿A pedir perdón? No, no sé si a pedir perdón. Yo, pecado. Sí. Sí. Bueno, pero todo el mundo anda, este, hay que quitarse la venda de los ojos. Eso es como por aquí cerquita, ¿no? Mire con el cuento, ese señor está muy bien, pero no aparece por ningún lado. Siete de la media, treinta y nueve minutos, esa era la editorial del día de hoy, líneas telefónicas abiertas para todos los oyentes. Pero antes de irme con las líneas telefónicas, ¿qué es un pasionómetro? ¿Qué es? Ay, ni te imaginas qué es un pasionómetro. Precisamente como su nuevo nombre lo indica, es para medir la pasión del amor. Les voy a regalar hoy a los oyentes un pasionómetro. El mío se explotó. Me imagino. Chispita. Bueno, un pasionómetro, el filtro del amor, el ritual de los enamorados. Invitación para todo el mundo a partir de las nueve de la mañana. Wicca, la escuela, la magia. Bueno, algo va a pasar así medio raro en Italia, pero va a pasar alguna cosa así espectacularmente increíble. Buen día para todo el mundo, invitación para toda la gente a partir de las nueve de la mañana, de las diez de la mañana a todas las sedes. ¿No hay para cuántos oyentes hay pasionómetro? Son muy, muy poquitos, más o menos ocho por sedes. Usted lo toma en sus manos de acuerdo a la fuerza o la energía que tiene de su pasión por el amor, por la vida, por la sexualidad, por el trabajo, por todo, por el fútbol también, si quiere. Lo aprieta y él le dice cómo está el cuento. Este es un detalle muy chévere y un filtro de amor súper especial basado en una fórmula de las brujas antiguas. A todo el mundo le hace falta el amor. ¿Por dónde nos vamos, brujita Lina? Vámonos por Bogotá. Bogotá, buenos días. Omitar, buenos días, Linita y Vanessa y el señor Tela en mis horas. Buenos días. Buenos días. Jaime está hoy de control aquí en la misura. Sí, sí, sí. ¿Con quién hablo? Omitar, habla con Estela. Omitar, quiero pedirle un favor, una orientación. Resulta que tengo mi hija, tenía mi hija trabajando o estaba trabajando en un hospital. El químico le hizo, le vino, ha venido haciéndole un acoso laboral. Ella entró en un estado deprimente y en el momento de estar sedada en la clínica. El favor que le pido, Omitar, nosotros hemos ido allá, ¿no? Allá y a donde Lina. Yo he hablado con Omitar por teléfono una vez allá en Soacha, ¿no? El día que nosotros fuimos, yo creo que ya se me hace ese acuerdo que estaba prohibido entrar la persona, Nadia, ¿no? Bueno, allá en el 86, 85. Quiero pedirle el favor siguiente. ¿Demando a este químico por este acoso laboral o qué debo hacer? Mi sugerencia, Madre, es que para este tipo de situaciones existe el Ministerio de Protección Social, existe el Ministerio de Trabajo, existe otros medios legales a los cuales tú debes recurrir. Yo no te puedo más que sugerirte que por favor recurras a lo establecido por la ley ante este tipo de eventos. Pues tú vas al Ministerio de Protección Social, buscas hablar con un inspector de trabajo, le cuentas, le llevas todos los documentos y él sabrá pues orientarte ante la situación. No, es todo lo que yo te puedo sugerir, Madre. Y será que si una porción mágica para que... No, Madre, no te puedo dar absolutamente nada. Es una persona que está en este momento bajo un cuidado médico. Lo dije ayer, lo reitero. No sé, yo entiendo. Con todos los oyentes, yo los amo, pero por favor, las políticas colombianas son supremamente delicadas en el manejo de la salud. A tal punto se ha llegado al extremo que las droguerías ya no prestan el servicio de inyectología. No te puedo sugerir nada referente a la salud, más que tu hija siga siendo valorada por los médicos. Cuídate mucho. Gracias, un militar. Saludos a todos. Saludes 743. No se puede. Qué pena con todos los oyentes. Mire, si acaso les doy alguna formulita aquí en la radio, les hago algún comentario, pero nada que tenga que ver con la salud. En la situación hay demandas por millones de millones de pesos por cualquier persona que rato de ayudar a alguien. Y de verdad, pues no se puede. Pero sí les prometo a los oyentes algo diferente. Pues hombre, qué mejor les puedo dar a ustedes que entregarles el libro con todas las plantas mágicas de la abuela. Con todas las fórmulas. El herbario de la abuela. El herbolario de la abuela. Con todas las plantas, cómo se utilizaba, cómo se le colocaba el diente león para curar la hemorroides. Cómo se tomaba el azafrán, cómo se coloca la berenjena, cómo se hacía un asado de banano para cuando el hombre sufría impotencia sexual. No es el plátano asado que uno conoce tradicionalmente en tajadas, ¿no? Es el banano asado. Eso es una afrodisía con la cosa más tenaz. Ajá. Ustedes, ¿por qué se ríe? ¿Y cómo se asa el banano? Eso se lo digo en el libro, pero ese libro todavía, es lo máximo que puedo hacer por ustedes, de verdad. Bogotá, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Súper mega espectacularmente feliz y bien. Saludo a las niñas, Salina. Un abrazo para ti. Un saludo. Omitar, estoy contenta, estoy feliz. Entonces, venga, rumbeamos, venga, bailamos, venga, volvemos, esto es una locura. Ay, sí, estoy completamente enamorada, estoy muy contenta porque hace mucho tiempo que no me sentía así, estaba muy sola y veo una persona que me ha alegrado mucho. Qué rico, Claudia, me alegro por ti, conserva todo eso. Sí, pues, yo sé que no es hoy, pero quería que me aconsejaras cómo me va a ir en esa relación. No tengo ni la más remota idea. Bueno, pero sí puedo darme una ayudita. Pero ninguna, si acaso lo máximo es el ritual de hoy de los enamorados. Sí, los dos son excelentes, muy, muy buenos. Omitar, tuve un sueño de magia, creo, porque… No, solamente una pregunta, Claudia. Dime, sí. Cuídate mucho. Con todos los oyentes, mire, tengo full llamadas en todo el país, entonces una sola pregunta. O un sueño, un comentario, un oráculo. Muchos oyentes se ponen, me imagino, conmigo quisiera sentarme a hablar con ustedes 20 horas, pero mire, 7.46 de la mañana. Y aquí, Jaime, con Jaime, con Don Ramón podemos tomarlo del pelo, con Jaime no. Uy, no, 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 trae el látigo todos los días. ¿No viste cómo te gritó ahorita y ni siquiera te pide disculpas? No. No, qué pena, Jaime es grosero. Pero su… Se pone mal signo rápido. No, 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 ese, mejor dicho… ¿Usted qué signo es, hermano? Debe ser por ahí un escorpión. Un capricornio, algo así, elemento tierra. También. ¿Cuál? No, con razón. ¿Qué pasa, amigo mío? Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mitar, ¿cómo estás? Con Luz Dari. Hola, Luz Dari, ¿cómo vas? Vanessa, buenos días. Lina, buenos días. Buenos días. Bien, Luz Dari. Ahora ya no se llama Lina, sino Chispita. Chispita, bueno. Chispita. Suena bonito. Bueno, Luz Dari, no van a cambiar muchísimas cosas de la semana anterior, exceptuando el frío tan tenaz que vamos a tener aquí en Bogotá. Sí, no, está mal, está mucho, mucho frío. Pero tú vas a estar bien, vas a estar feliz, tranquila, relajada, toda la semana. Esperemos que llegue la noche de cuarto creciente, que ahí sí van a cambiar las cosas. Por ahora, pórtate mal. Bueno, eso trato de hacer, pero no. Definitivamente voy a empezar a hacerle apología, a portarse uno mal. Uno se porta bien y le va como a los perritos en misa. Luz Dari, un abrazo para ti. Bueno, un besito. Cuídate mucho. Con toda la gente linda, buen día, buen amanecer. Hace muchísimo frío en la capital de la República y tendremos más frío todos estos días. Pero no hay penas para un guerrero. Nada que ver. Lo siento por Estados Unidos con la tormenta que se avecina para el fin de semana, probablemente con desbordamiento del río Mississippi y con una mega inundación, la cosa más tenaz. El oráculo no falló con los tornados. Esto es gravísimo. Se adelantaron los tornados en Estados Unidos. Bogotá, buenos días. ¿Qué pasó con la gente de Skype? Están durmiendo. ¿Hoy no nos quieren? Ok, va jugando. Bogotá, buenos días. Hola. Bogotá, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Mercy. Hola, Mercy, buen día. Mercy. Gracias por el oráculo. ¿Tú de qué signo eres? Tauro. Mercy, tienes una serie de situaciones bastante curiosas en tu vida. ¿Verdad? Tu vibración dice que andas como si se estuviese repitiendo una vieja historia, como si el pasado no te abandonara. ¿Te toca abrir la puerta? Debes mirar una serie de opciones diferentes y debes hacer un balance de tu vida y de tus actos. Debes de tener una conciencia de ti misma, ya que existe dentro de tu mundo algo que te liga de una forma muy fuerte y unos lazos muy, muy poderosos con un ayer que sería o que valdría la pena olvidar. Ya. Gracias. Cuídate. Gracias. ¿Ven? Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. ¿Qué fue, Jaime? Guau, pobrecita. Sí, estaba muy triste. Yo no digo nunca a nadie pobrecito, yo no tengo esa conciencia de la lástima. Estaba muy bajita de ánimo. No, es precisamente donde la gente que está bajita de ánimo tiene que colocarle ganas a la vida. Este es un mundo de luchadores, este es un mundo de oportunidades o se cambian las cosas o uno cae en una depresión y no se llama Mercy. El oráculo acaba de decir que ella no se llama Mercy. Guau. Ese fue un nombre pues para poder hablar en el programa, pero tiene algo muy, muy, tiene que soltar ese ayer porque es un lastre. Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Miriam. Hola Miriam, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo amaneció? Pues bien. Dígalo, gracias a Dios, pues si usted cree, hágale pues que eso no es problema. Sí. Siete cincuenta, cuéntame Miriam. No, pues que yo soy del signo Géminis, quisiera saber sobre el oráculo. Lo que yo te voy a decir del oráculo del signo Géminis y es que por favor calma a su mal genio. Últimamente estás atravesando por unos estadios emocionales de cambios temperamentales muy marcados. Sí. Tienes que controlarte un poquito, manejar las cosas con calma y con peleas no vas a arreglar los problemas. Trata de manejar tu actitud. Recuerda, muchas veces es uno el que genera los conflictos en el entorno y no el entorno que genera conflictos en uno. ¿Qué pasa, Miriam? Cuéntame. No, pues que yo por lo general he tratado de no tener disgustos de ninguna índole. Y entonces, ¿qué ha pasado estos días atrás? ¿Qué te afecta? No, es que he estado más bien como indispuesta de salud. ¿Qué pasa con tu salud? Pues realmente no sé por qué, hasta el día 19 tengo cita allá con la doctora, mucho dolor de cabeza, hacia el lado del vientre, hacia abajo, me duele mucho, entonces no sé. ¿Y eso te está haciendo que te sientas así irritable con las personas que te rodean? Es posible. Trata de relajarte un poquito. Sí, señor. Cuídate mucho. Bueno, muchas gracias. Éxitos y saludos a las niñas ahí y muchas gracias por todo. Un buen día para ti. Bueno, gracias. ¿Hay hombres histéricos? Sí. No. No, no hay hombres histéricos. No, gané. Porque el histerismo, que es lo que estaba hablando Doña Miriam, que se produce... Solo de nosotras. Solo es de las mujeres. O sea, nosotras somos las histéricas. Exactamente, no hay hombres histéricos, solo mujeres histéricas. Y lo peor es que no hay hombres histéricos, sino neuróticos. El histerismo lo da el útero. Skype, buenos días. Hola, por Skype. Saluda a Chispita. Sonia, buenos días. Sonia. Es que hay que mirar los cables porque cada vez que está Jaime, Jaime hace unos enredos de cables, la cosa más tenaz. Sonia, buenos días. Ahí está saludando Sonia, pero no tenemos retorno en la cabina. Jaime, por favor. Siete de la mañana, 53 minutos. Ya vamos contigo, Sonia, porque aquí está desconectado el... Bogotá, buenos días. Omitar, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Rosa. Hola, Rosa. ¿Cómo estás, Omitar? A ver, cante la canción de Sandro. ¿Cómo anda, Rosa? Rosa, Rosa, tan maravillosa. Como blanca, Rosa. Tu amor me condena, la dulce pena de sufrir. Ay, Rosa. ¿Qué más, Rosita? ¿Cómo vas? Bien, Omitar, muchas gracias. Un saludo para ti y para tu grupo de trabajo. Tan divina, gracias. Cuéntame. Omitar, quisiera saber algo sobre el oráculo. ¿Tú de qué signo eres? Leo. Bueno, estás atravesando muy especial para ti, porque los nativos de Leo andan en una situación caótica, la gran mayoría de Leos. En el caso tuyo no es tanto. Estás atravesando por un buen momento, por una serie de cambios muy positivos, exceptuando alguna que otra situación del pasado que te mantiene inquieta o incómoda, y algo afectivamente que está lastimando tu corazón, pero son cosas normales de la vida. Gracias, Omita. ¿Tú qué haces, Rosa? En este momento estoy en la casa cuidando a mi mamá, que sufrió una enfermedad. Ajá. Y pues estoy tratando como de hacer un negocio con chocolates. Eso está muy bien y ponte a estudiar por internet. Listo. Aprovecha el tiempo. Sí, ahorita estoy en ese plan de formar como mi negocio con chocolates. Eso está muy bien. Por favor, te cuidas mucho. Gracias, Omita. Siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos, invitación para todo el mundo a Wicca, la Escuela de la Magia, a partir de las nueve de la mañana. El ritual de los enamorados, compasionómetro incluido de regalo y un filtro de amor. Filtro real de amor, no cualquier cosita. De los filtros antiguos. El amor. Skype, buenos días. Aló, por Skype. Don Jaime, qué pena, pero todo eso está mal conectado. Sí, claro, no hay que funcionar bien. Skype, buenos días. Hola. Sonia, buenos días. En este momento... Sonia. 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 ¿Por qué con Don Jaime siempre nos pasa lo mismo? Siete de la mañana, cincuenta y seis minutos. Bogotá, buenos días. Buenos días, Omita. ¿Con quién hablo? Con María del Pilar. Hola, María del Pilar. ¿Cómo estás? Es feliz de poder haberme conectado contigo ayer. No lo logré, pero hoy sí. Bueno, pero hoy aquí estás. Sí. El ayer no cuenta, cuenta el ahora, este eterno presente. Ajá. Omita, el oráculo. Ayer estaba de cumpleaños. Happy birthday to you. ¿Quién le partió la torta? Mi hija. Ajá, ¿y qué era la torta? Creé tres leches. ¿Cómo encuentro las tres leches? Leche en polvo, me imagino leche líquida y... Crema de leche. Crema de leche. Así son las tres leches. Sí. Así son las tres leches. ¿Y qué más traía la torta? Eh, fresa, durazno y venía con una base de arequipi. Wow, demasiadas calorías para un solo día. Delicioso. Amiga mía, feliz cumpleaños. Tienes una buena semana, tienes unos buenos momentos. Tendrás un problema a nivel económico para el día jueves por la tarde o viernes por la mañana. Maneja las cosas con mucha calma, no te dejes tocar. Y lo que a mucha gente le digo cuando escucho su vibración, trata de hacer un despojo en tu casa, ya que hay cosas que ya cumplieron su ciclo de vida y es mejor sacarlas de tu hogar. Sí, yo creo que sí. Así que llénate de full energía y a vivir. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años cumpliste? 46. Acabas de perderte un libro de regalo. Ah, uno. Tú no tienes años, tienes un día, hoy. Ajá. Chao. Chao. 7, 57. ¿Cuántos años tengo? Uno. Tienes... No tengo ningún año, yo hasta ahora acabo de nacer... Algunos pocos minutos, sí. Sí, realmente desde las cuatro y media de la mañana, tres horas y media más o menos, tengo de vida. Desde que me desperté esta mañana, el ayer no cuenta. Alguien que pueda decir que ya acumula años. Nadie. Buenos días, a ver si ahora sí. Comunicación extraterrestre, Sky, buenos días. Hola. 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 No. Imposible. Vámonos para el break, por favor, no, Jaime, pegarle una arregladita a la conexión interna aquí del Skype. No, pero esa mezcla de enia con lambadas, sí, Jaime, definitivamente. Dañó mi coreografía. A ver, ¿qué va a colocar? ¿La lambada o enia? Ay, no, Jaime, definitivamente, hermano. Usted no durmió bien anoche. ¿Cuál regañadera se traumatizó? Pues, no, qué tal. ¿Qué es más romántico, el francés o el portugués? A ver en brazo, un amor, eso es portugués, ¿qué es más romántico, más sensual? ¿Más sensual o más romántico? ¿Igual la misma cosa? No, no, son diferentes. Bueno, más sensual, más erótico, más sexy, más... El portugués. ¿Y más romántico el francés? Más de buenos pensamientos. El portugués. No, no, el francés. El francés es más sutil, más romántico, más elegante, más cachetoso. Más erótico es el portugués, más sensual. Eso, erótico, por eso, ¿qué es tu... Por eso. Mejor vámonos para Francia. Es que hay buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Mauricio, de aquí de Cali. Hola, Mauricio. Ni Francia, ni París, ni Cali. ¿Qué es más, qué es mejor, el portugués o el francés? El francés, para hablar de los buenos sentimientos. ¿Cómo vas, Mauricio? ¿Cómo amanece la ciudad de Cali? Bien, bien, con un poquito de frío, pero en general muy bien. ¿Cómo le fue con el susto? Bastante fuerte, porque vivo en un cuarto piso. Wow. Y estoy en una situación, soy persona en situación de discapacidad. Y, pues, se me complicó un poquito la cosa. Pero no pasó nada más que el susto. No, 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 el susto fue... Fue impresionante, pero no pasó de ahí, gracias a Dios. Ok. Cuéntame, Mauricio. Omar, simplemente a solicitarle, si es tan gentil, me puede indicarlo del oráculo para mí. Soy de octubre 22 del 65. Amigo mío, una fecha muy especial, ya que estás en la mitad de dos signos del Zodiaco. Sí. Y estás en un punto bastante extraño, que se conoce como el punto Bernal de Libra. Muchas cosas vienen en camino para tu vida, pero hay una posición de lo siguiente. En este momento, casi todos los nativos de Libra están viviendo una situación de trance, cambio, y no se sabe exactamente la puerta a dónde los va a llevar. Correcto. Como puede ser un descenso a una situación difícil, puede ser el final de una situación difícil para comenzar un cambio positivo en la vida. Exacto. O sea que está en una incertidumbre. Debes tener un poquito de paciencia, manejar las cosas, mirar las señales, mirar lo que viene en camino. Sí, Omar. Señor. Disculpe, es sobre todo la parte financiera, que es lo que más me tiene un poquito como, digamos, lo inquieto, ¿no? Lo mismo, es exactamente igual. Hay una incertidumbre, no se sabe si los Libra van hacia un ascenso económico o a un descenso económico. Hacia un ascenso de vida o un descenso de vida. Todos los nativos de Libra están en una situación de incertidumbre, la cosa más tenaz. Sí. Y lo, digamos, lo curioso aquí es que mi pareja también es de Libra. Y ella es del 16 de octubre, del 72. Y ha tenido un cambio impresionante después de tener una muy buena posición laboral. Está experimentando, después de 20 años de trabajo, está volviendo a experimentar como al principio. Por eso te estoy diciendo, la gran mayoría de nativos del signo de Libra están ingresando a una zona oscura. Que no sabemos hacia dónde va. Si va hacia el crecimiento, o sea, al amanecer de un nuevo día, o están llegando al atardecer del día. No sabemos, toca esperar un poquito que cambien las posiciones de los planetas, que cambie el ciclo, para mirar qué pasa. Exacto. Cuídate mucho, Mauricio. Pero no hay penas para un guerrero, amigo mío, nada de esa vaina, luchar, aguerrearse el cuento, plan A, plan B, plan C. Todo el invidente, amanecerá y veremos, se hizo el de la vista gorda, ¿no? Sí, no, aquí no se puede quedar uno quieto porque el tiempo va pasando y uno tiene que actuar. Correcto. Gracias, Omar, muy amable. Chao, Mauricio. Un abrazo para ti, allá en la ciudad. Mauricio, Mauricio, dame un favor. Qué pena, se me olvidó decirle. Mauricio, váyase para donde doña Bernarda. Sí. Le voy a obsequiar una poción mágica para que ayudale a ustedes dos para que les vaya bien. Gracias, Omar. Donde Bernarda la puede reclamar. Ok, gracias, Omar, muy amable. Cuídate mucho. Ya aprendí a hacer control. Tú aprendes todo por el chispita. Hágale, pues chispita, ¿cómo se llama ese disco? Ay, tan ché. Entonces, vámonos para Skype. Wow, yo quiero... Aprendí. Yo quiero ser más que tu amigo. Muy linda la canción. Uy, pero no, para esta hora no, para esta hora el tema musical lo pone uno así y todo. Wow. Claro. Así es que uno debe empezar el día. Pero es que yo no termino cuando ya empiezo. Es que hay buenos días. Vámonos para Bogotá. Bogotá, buenos días. Aló, muy buenos días, señor Omita. ¿Con quién hablo? Con María Mirce, que voy a la libertad. Hola, ¿cómo vas? Yo nunca lo olvido. Yo tampoco te olvido. Yo sí, yo lo aprecio, lo quiero mucho y le tengo muy buenas. Recuerdo eso, yo desde cuando tenía la C ahí en su año, yo me encantaba ir. Y ya tengo, por ahí tengo, todavía tengo, tengo unas plumitas del, ¿qué cómo es? Del Curaca. Es lo que me queda. Bueno, madre, nos toca millón, mamita, porque tú me cuentas toda la historia. No, pero yo soy el 19 de diciembre de 1949. Te lo dije la semana pasada. Me regalaron un numerito, por favor, para ganar premio. Gracias. Yo estoy interesada en algo, pero es que me toco, ojalá tú ya la sea aquí en Bosa Paida y no a mí me caería bien ya a mi hija también. Pero no es que, pero no es que, me queda, porque es que la columna a mí casi no me deja, hubiera un bus y me queda. Bueno, madre, pero puedes ir, te contesto por la radio, puedes ir hasta Soacha, allí está la sede, el número telefónico de Soacha, Chispita. 181-3009. 181-3009. El oráculo es lo mismo que le comentábamos la semana pasada, pues no se prevé un cambio así drástico entre ocho días. Así que no te preocupes por nada, y los numeritos están en Wicca, en la Escuela de la Magia. Y vámonos por Skype. Skype, buenos días. Aló, ¿con quién hablo? Hola, buen día. Hola, buenos días, ¿dónde andas? Hola, Mar, estoy en Francia, como siempre. ¿Y cómo está Francia? Está con una semana terrible, estamos todos inundados con la lluvia. Vivo en una región donde llueve, y todo el resto de Francia está bloqueado de nieve. Pero bueno, hay que poner la mejor onda. Sí, pero te voy a contar algo. ¿Tú has escuchado alguna vez la canción de Charles Aznabour? Sí, obvio. Esa que dice, qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de ti. De pronto el mundo se va a quedar sin Venecia. En serio te cuento la mala noticia. Las inundaciones que van a llegar a finales del mes de febrero, y este fin de semana con el cambio de luna para todo el norte de Europa, para gran parte del sur de Europa también, igual que en los Estados Unidos, va a ser tenaz. Sí, mucha catástrofe. Hombre, el año chino de la serpiente llegó con los colmillos tenaces. Sí. Y si le caen relámpagos al Vaticano, pues imagínate qué podemos esperar. Sí, pero no estoy sorprendida, porque para mí el número tres es cambio, es una transición. Así es. Yo lo busqué mucho, pero no te llamé por eso, Omar. Agradezco tus mensajes, como siempre, me ayudan a, sobre todo, alimentarme mentalmente, porque necesito. Te llamo más por salud. Tengo, es como una especie de psoriasis que tengo hace muchos años, desde los 26 años, y nunca se me va. Entonces, me molesta, estoy casi en todo el cuerpo, y se me vienen, se van, vienen, van. Entonces, yo decía, como el libro de la abuela, como da siempre consejos. Espérate, que salga el nuevo libro sobre el herbolario y todos los consejos de salud de la abuela, y te lo voy a dar. Voy a hacer autocensura. No vuelvo a hacer ningún comentario sobre la salud en la radio. Ah, bueno. Ah, no lo sabía. Disculpame. Lo que está pasando que es que, mira, aquí en Colombia hay una situación muy complicada frente a la medicina alternativa o la medicina tradicional. Se presentan situaciones que uno hace un comentario para ti, y te digo, mira, tú puedes utilizar esto. Y otra persona dice, oiga, si él le recomendó eso a esa señora, yo también lo voy a hacer. Y la gente no es prudente con ese tipo de situaciones, y termina después llamando gente, mire, yo hice lo que usted dijo, estoy enferma, estoy no sé qué, estoy sí sé cuándo. Con la salud no se puede jugar, entonces, mejor nos quedamos quietecitos. Bueno. Cuídate mucho. Saludos. Un beso para las diosas y para ti. Picos también allá en Foraños. Un abrazo, un abrazo. Sí, a Francia está en un frío. Mucha gente. Ah, este va a ser un año espectacular. A mí cómo me encantan los años con problemas. Porque eso saca lo mejor que hay en uno. Eso hace que uno busque alternativas, busque opciones, plan A, B, C, D, Z. ¿Y el plan qué más me gusta? ¿Cuál? No le puedo decir. Ocho de la mañana, doce minutos. Bogotá, buenos días. Sí, buenos días. Usted se va a ir hoy para Wicca. Está el ritual de los enamorados. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Buenos días, Omar. Con Freddy Torres. ¿Qué va, Freddy? Excelente, hombre. Mejorando. Qué bien, hombre. Aché para usted y toda la mesa de trabajo, Omar. Lo mismo, cuéntame. No, Omar, pues, más que todo necesito, Omar, pues, dijeron, por ahí voy en el plan Z casi, pero yo precisamente estos días cumplo años, Omar, pero lamentablemente la fecha es el 28 de febrero. Entonces, me quiero ir como adelantando un poquito, Omar, a la fecha. ¿Cómo así que lamentablemente? Pues, porque ese día el señor deja el barco. ¿Cuál señor? El del Vaticano, Omar. No, ¿y qué tiene eso que ver con que usted cumpla años? El que escogió para mí precisamente una fecha. ¿Pero cuál tiene el cuento? Es que acaso que él es una persona igual a todo el mundo y no sé cuál es él. Mire, amigo mío, dejemos de estar creyendo cosas que están lejos de la realidad y que hay personas iluminadas, especiales y no sé qué. Olvídese de ese cuento que la gente es exactamente igual. Somos nosotros, con una ignorancia mental, los que le atribuimos cosas a alguien que no tiene. O sea que el 28 va a cumplir años y decís, ¿sabe qué? Me sacó la piedra. No, bueno, tampoco. Ah, pues lamentablemente no, hombre, afortunadamente. Ah, trágico, tragedia, ¿qué vamos a hacer? Chao, mejor, Freddy, chao. No se busque que lo matan, chao. 8-14, no, pues sí, lamentablemente. Nada de lamentable. Hay que gozarse todo. ¿Cómo se llaman las… son las comadrejas, ¿no?, de la era de hielo 3, que se está acabando el mundo y ellas viven en un relajo espectacular. Onta bebé. Onta bebé. Sky, buenos días. Si uno se deja llenar de lamentos, imagínense, se vuelve… Tras de que el mundo está como está y uno bien depresivo, pues se atrae más sufrimiento, dolor, amargura, tristeza, tragedia. Sky, buenos días. Hola. Simona, buenos días. Simona. Hola, que ayer se nos cayó la llamada. ¿En dónde andas, Simona? En Envigado. ¿Cómo va Envigado? Muy bien, ya salió el solecito por lo menos. Mándame un poquito para acá, por favor. Les envío todo este sol maravilloso que hay aquí, que los ilumine también mucho. Igual para ti. Muchas gracias. ¿Qué más, Simona? Bien, quería… ayer te había llamado, pues, por lo del oráculo, sobre todo como en la parte laboral, porque estoy como en algunos proyectos y en un proceso de flexión. Simona, tú puedes todo lo que quieras y cambias de actitud. Ajá. Lo primero que hay que hacer es que te vayas para un salón de belleza. Sí. Cambia tu look. Ajá. Lo segundo, por allá hace como dos años apareció alguien en tu vida que no tenía ni poquito de buena energía. Ajá. Eso toca limpiarlo. ¿Y con un ritual o puedo hacer algo aquí o puedo...? Nada, te toca comunicarte con Wicca. Pero allá en Medellín está Cielo Martínez, te vas a una consulta con Cielo, yo hablo con Cielo y miramos en qué te ayudamos para que te vaya bien. Bueno, y también quería preguntarte sobre alguien de mi pasado que no sé… China, no tengo ni la más remota idea. No sabes. No, pues es que yo no soy adivino. Eh, bueno, muchas gracias. Cuídate mucho. Igual, saludos a Alina, Vanessa y a ti, que estén muy bien y tengan un feliz día. Un pico para ti bien grande. Sky, buenos días. Hola. Sky, buenos días. Hola. 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 Qué amor de misterio. Sky, buenos días, pero saluda a quiénes, pero puedes saber con quién estás hablando. Luz, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Ah, bien, muchas gracias. Por fin me entró la llamada, por fin me respondieron. Casi que no, pero ya lo logramos. Re mimada, reconsentida. Hola, Luz, buenos días. ¿Y qué más? ¿Cómo están? Bien, ¿tú dónde andas? Luz. Hola, estoy en Envigado. Ven para acá, ¿y cómo te va? Bien, pues... ¿Tú por qué eres tan reconsentida y reanimada? Cuenta. Sí. Uy, será que me ha mimado mucho la vida a veces. Omar, yo quería saber sobre mi oráculo. Estoy feliz de poderlo saludar. Escucho mucho su programa. Les agradezco mucho los consejos, los programas que tú haces para animar a las personas que se encuentran solas. Me parecen espectaculares. Gracias. ¿Tú qué haces, Luz? ¿A qué te dedicas? En estos momentos estoy tratando de sacar adelante un proyecto de confesiones con mi hermana. Estoy desempleada. No, ¿cuál desempleada? Vas a ser una gran empresaria, por favor. Y me da margenio cuando la gente piensa en minimización de la vida. Esa es la idea. ¿Sabe que no lo va a leer el oráculo? Ay, no. Mientras que no, no, te voy a castigar. Mientras no cambies esa actitud mental. Oiga, uno tiene que cambiar, tiene que dejar de pensar. No, es que estoy desempleada. Yo quiero un empleadito por ahí. Voy a mirar. Por favor, piensa como empresaria. Listo. Quiero verte ganadora, luchadora, emprendedora. Sí, Omar, tiene toda la razón. Dedícate a fabricar tangas con aroma sándalo. Ay, sí. Ay, sí, qué idea. Por favor, fuera de eso le puedes colocar a las tangas unas, o a los brasieres, o a los tops, unos hilos que son de neón, que trabajan con una pila miniatura. Y vas a tener algo así, súper espectacular. ¿Por qué me miras así, brujita linda? Pues porque estás dando la idea al aire, entonces ahora todo el mundo va a escuchar y ya no va a poder hacer algo así. Que lo haga todo el mundo, venga a ver, es que, y mira, y si todo el mundo lo hace, todo el mundo compra. Sí, sí, sí. Nada mejor para una mujer que colocarse unas tangas con aroma sándalo. Con muchos aromas. Con aroma jazmín. Hay muchos aromas. Con aroma muérdago, que es una poción mágica que voy a regalar porque eso trae el amor como un imán. La canela. No, la canela es muy dulce, ya saben, no huele feo. No le gusta la canela ni poquito. ¿Sabes qué? Te voy a contar cómo eran las tangas de las vampiresas para que pongas una fábrica de eso. Ay, sí, me gusta la idea. Sí, precisamente esa idea me gusta, me gusta mucho el tema de la ropa interior, exótica. Erótica. Erótica. Exótica es otra cosa. Eso hay unas cosas así, mejor dicho, sabe qué china, después hablamos, pórtate bien. Ay, no. Señorita, usted ya se levantó, usted no se ha levantado. Ay, sí. Dele pena, dele vergüenza, son las 8.20, la estoy mirando. Ay. Pero ya, yo ya hice, ya. No, ya hizo nada, y por favor se va para, se va para un spa a que le depilen todo. Mejor no le cuento a Manuel, algo que armar. Te va muy bien, chao, cuídate. Por esta llamada. Señora. No me va a decir nada de mi oráculo, tanto que he luchado por esta llamada. No, te la voy a colocar más fácil, vuelves a llamar el lunes. Sí. Yo soy malo, chao. Bueno, chao, gracias. 8.21. ¿Por qué no le quise leer el oráculo? Solamente porque tiene un pensamiento negativo cuando el oráculo dice que tiene todo por conquistar. Ese es el problema con la gran mayoría de personas que uno no se da cuenta que tiene un poder muy grande si lo aplicara y le pusiera a llamas. Estoy feliz. Sí, ¿por qué? A que no adivinas lo que va a pasar esta semana. ¿Qué pasó, chispita? Ya va a llegar el primer envío que nos hizo Juan desde España. Invitación para todos los oyentes en Colombia. Mejor dicho, ¿empieza a funcionar el negocio? No es un negocio. No, esto sí es un negocio porque Juan tiene que ganar plata. La Giovanna, la esposa de Juan, tiene que ganar dinero. Muy lindos los productos que nos mandó. Ese no es negocio para mí porque yo no hago negocios. Yo tampoco hago negocios. Si me dedicara a hacer negocios, mire, le garantizo que me hubiera conseguido una bodega por allá en el Puente Aranda. Me pongo una bata. ¿De qué color? Blanca con azul. Me suelto la colita, mejor que de ser la barba. Te hago más crespitos, más abundantes. Exacto, y empezamos a contar la historia de que voy a hacer revelaciones del Espíritu. Y como el oráculo más o menos funciona, ¿no? Más o menos. Sí, pues eso dice algunas personas que el oráculo luego dice. Entonces yo le digo a la gente, mire, yo le voy a decir aquí una revelación del Espíritu, hermano, para que salves tu alma y no te vayas a ir al infierno, hermano, y me tienes que dar lo de tu salario mensual durante tres meses. Ay, como también sé hacer hipnosis a distancia y puedo desdoblarme y visitar a la gente por la noche mientras duerme y todo eso, entonces colocamos una vasija bien grande para que la gente deposite ahí el sueldito. Ah, eso sí, eso es un excelente negocio. A mí me dicen en internet, un día a esto le va a pasar a usted una tragedia. Eso me dicen, ¿no? ¿Y por qué? Porque hablo de todo esto, estoy contando cómo es el negocio. Yo te defiendo, sí, somos dos. Pues no importa, mire, lo que pasa es que hoy por hoy la gente ya piensa, la gente ya no come cuento, la gente no come carreta. Hay que cambiar, hay que pensar. ¿En qué? ¿En montar un negocio? Monte un negocio, pero monte un negocio bien chévere. Vuelvas empresario, vuélvase constructor de una mejor vida. Sálgase del común denominador, como que piense que usted es un ser humano que tiene todo el poder y no tiene que ser esclavo de nadie. 823 Bogotá, buenos días y me voy. Ya no alcanzamos sino a saludar. ¿Con quién hablo? Con Heiber de Ibagué. ¿Qué hubo Heiber? ¿Cómo está Ibagué? Hola, Mitter, muy bien, mucho frío. Qué va, hombre. Y nosotros nos vamos a volar este fin de semana. Necesitaba mirar cómo estaba el clima en Ibagué. El primero de enero estuve volando, muy rico. ¿Estuviste volando? Espectacular. ¿Ahí en Flandes? En Flandes, sí, señor. Qué rico lo felicito, muy chévere. Espectacular. Cuéntame. Un meter para el oráculo y una preguntita. Pero ya no alcanzo, Heiber, ya se acabó el programa. Un pequeñito meter. ¿Signo del zodiaco? Capricornio. Bastante deprimida esta semana para ustedes, con algunas complicaciones económicas y con una situación del pasado que vuelve al presente. Cuidado con eso. Sí, señor. Heiber. Señor. Se acabó el tiempo. Bueno, Omitar, última pregunta. Tengo un filtro de amor del año pasado. No, eso no es, Iber. El año pasado está muerto, amigo mío. Ah, bueno, Omitar, listo. Ok. Muchas gracias. Cuídate mucho. En Ibagué. Se me olvidaba mandarle un abrazo a toda la gente. De verdad, lo siento por ellos en Espinal, Flandes, Ibagué y todo este sector. Señor, un abrazo a todos los arroceros que están viviendo una de las peores crisis económicas de la historia. El mejor arroz del mundo, mandado exactamente allá. Bueno, 8.25, vamos, vamos. Yo no he dicho nada. Brujita Lina, chispita, vámonos. ¿Tan rápido? Vanessa, hoy sí quiero un chocopalpita bien caliente. Con boñuelo. Ay, sí, con boñuelos. Chévere, rico. ¿Con unos huevos? No, ya me dio hambre. Arepitas con queso. ¿Huevos en pelico o huevos así revueltos? Ay, tú no comes huevos pelicos. Ay, ya vamos. Chao. Chao. Chao, Jaime. Chao. 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 Chao.